Hola, buenos días, soy Tere Gavinea, director de G&H México. Íbamos en el país casi 19 años, empezamos en 1999, así que el año que viene cumpliremos 20 años. Ahora os vamos a dar un recorrido por la planta para que veáis quiénes somos y quiénes somos. La planta para que veáis quiénes somos. La planta para que veáis quiénes somos. La planta para que veáis quiénes somos.